¿Qué importancia tienen los rankings de podcast o los charts? La respuesta a continuación. Quédate. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 152 152. Ven acá, pero así la semana pasada solamente un episodio. No, no puede ser. Esto es esto es podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma todo en uno para todo el que quiere montar su podcast. Mira, lo tenemos todo. ¿Qué no? ¿Qué le hace falta? Nada. Tú tienes desde formación, desde cero. De hecho, tenemos un curso gratuito. Si quieres hacer tu podcast, crea un podcast punto com. Te inscribes, te lleva a Kaizen. Tenemos, vamos a lanzar un curso nuevo, pero solamente lo vas a saber si haces el curso gratis. Pero puedes montar tu podcast, pero también te damos nosotros el alojamiento para tu podcast. Te damos la web de tu podcast, una página web escalable para tu podcast. Alojamiento. Ya lo dije. Te damos el soporte. ¿Qué más? Te damos tutoriales. Te damos una comunidad. Te damos mentoría. Las métricas avanzadas de tu podcast, todo en una sola plataforma. Así que si tú no te has enterado de que va a Kaizen, ve a www.kaisen.com para que te enteres. Y búscate ahí la podcast search suite para que sepas todo lo que te ofrecemos. Y el curso gratuito, crea un podcast punto com, evidentemente. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de vamos a hablar de para qué sirven los rankings y los charts, los gráficos o los listados en el podcast. Antes de eso, quiero que sepas que vamos a tener tres episodios a la semana de este de este podcast. Así que lunes, miércoles y viernes vamos a tener un nuevo episodio y en YouTube vamos a tener de uno a dos videos nuevos sobre podcast, pero en video específicamente para YouTube. Así que si todavía no te has unido a mi canal, que estás. What you waiting for? Como dicen los gringos. Ok, esto va así. Es importante estar en los charts ranking de podcast. Sí es importante. Claro, yo te voy a explicar por qué. Yo sé que cada vez es más difícil entrar a un chart, a un listado. Cada vez es más difícil entrar en un ranking. Dios mío, que es todavía más complejo una clasificación, pero si tienen su importancia, porque a veces decimos no, eso no importa. Bueno, sí importa. Y te voy a explicar por qué un ranking es una clasificación donde se se lista un grupo de podcast que dependiendo el algoritmo de cada directorio, de cada plataforma donde tiene su ranking, tiene una serie de, digamos, requisitos para estar ahí. Por ejemplo, está el ranking de Spotify, que lista en promedio 200 podcast, o sea, pone en su lista 200 podcast. Él lo hace por la popularidad que tiene ese podcast, esos podcast, perdón, por país. Me doy a entender. Entonces, por ejemplo, República Dominicana. Bueno, Spotify mide las reproducciones que hay en República Dominicana de todos los podcasts que están en Spotify y los 200 que tienen más reproducciones en República Dominicana van a aparecer en el listado del ranking de Spotify. Así de sencillo. Entonces, quiere decir que el ranking de Spotify es por país. Exactamente, es por país. ¿Por qué eso es importante? Bueno, es importante porque le da más visibilidad a tu podcast. Si estás entre los 200, hay personas que suelen encontrar o descubrir nuevos podcasts a través de rankings. Y dicen, bueno, mira, este ranking, este podcast que está en este ranking es de tal tema, ese tema me gusta, déjame y lo escucho. Entonces, sí es importante porque le da visibilidad. El ranking también se puede usar como un elemento de marketing, de marca y de uno aprovechar ese hype de estar en un ranking y buscar promoción para su podcast. Es decir, yo estoy posicionado en un listado donde hay 200 podcast frente a dos millones o más. Bueno, esto, esto amerita que se me reconozca que soy popular en ese país y es pálido y está muy bien. Entonces, sí, tiene mucha importancia estar en los rankings. Lo otro son los charts, que son los listados, que no necesariamente son clasificaciones, que es dentro de las categorías. Y aquí también generalmente en Spotify, por ejemplo, es por popularidad por país. Entonces, si tú te vas a Spotify, que yo para mí es la peor aplicación del mundo para podcast en todo el sentido de la palabra, por muchísimas razones. Una de ellas que tiene que ver con este tema es que es imposible descubrir nuevos podcast en Spotify. Más allá de los 200 que solo aparecen en las portadas entre el ranking, el top ranking y las categorías que aparecen como 20 por categoría y no más. Bueno, es y casi imposible descubrir nuevos podcast que salgan de ese listado. Los listados igual. Los listados puede ser que tú estés en un listado por categoría, en un listado especial que haga esa plataforma. Generalmente es por popularidad. Los de Spotify son por popularidad. Ahora bien, hay plataformas como iVox o iVox que no necesariamente los rankings son por popularidad ni los charts tampoco. Ellos hacen listados especiales. Bueno, te listamos aquí podcast que hablan de depresión y esos listados a mí me gustan más. ¿Por qué? Porque por lo menos te destacan en algún momento si tú eres constante con tu podcast y está activo ante una temática que tú trabajas. Y eso ayuda a que la gente interesada en ese nicho, en ese tema, te descubra. Entonces a mí iVox me ha ayudado muchísimo en ese sentido. iVox tiene también una facilidad en su algoritmo en portada y es que suele mostrar contenido reciente, episodios recientes de los podcast. Bueno, antes sí, yo no sé ahora. Entonces eso facilitaba que un podcast como Te Invito a un Café, por ejemplo, que es diario, todos los días aparecía en portada, en iVox. Y eso me ayudó a llegar a muchísima gente. Luego creo que lo cambiaron. Entonces cada plataforma tiene una serie de criterios para tener sus charts. En el caso de Google Podcast, yo he visto que el chart de los podcast populares es a nivel global. Entonces imagínate tú, ahí están los americanos, todos los americanos. Tú no vas a ver un podcast en español ahí. Joe Rogan, NPR, Crystal Lab, qué sé yo, por ponerte ejemplos. ¿Por qué? Porque ellos toman los 20 podcasts más populares en el mundo. Imagínate. Entonces cada plataforma tiene su manera de hacerlo. En el caso de Apple Podcast, Apple Podcast, yo sí, tiene un ranking, pero no lo tiene muy visible realmente. En el caso de Apple Podcast, lo que más destaca es listados por categorías y también son limitados. Igual que Spotify, son limitados. Entonces, ¿cómo hacer para entrar? Ah, bueno, disclaimer, antes de entrar a esa pregunta. Estar en un ranking no hace que tu podcast sea mejor que otro, porque tu podcast no es mejor que ningún otro, ni es peor que ningún otro. Los podcasts no tienen competencia uno con otro porque los podcasts son de nicho. Pero nosotros no somos, no estamos estandarizados. No trabajamos todos la misma temática. Yo sé que hay gente, público, que dice, ay, el podcast que yo escucho es el mejor podcast del mundo. Para ti, claro que es el mejor podcast del mundo, pero solo para ti. Entonces, que yo vea un podcast que está en el top one en Spotify no quiere decir que es mejor que yo. Lo que sí quiere decir es que en mi país ese es el podcast que más reproducciones tiene y que ha acaparado la atención de ese público al que él se dirige. Por ejemplo, te invito a un café. Mi podcast que es dominicano, hecho en Santo Domingo, no está en el top nada de Spotify. ¿Por qué? Porque mi nicho no está en República Dominicana. Digo, no es que no está, perdón. Es que yo tengo más audiencia en México, por ejemplo. Entonces, yo estoy seguro que yo aparezco en Spotify en algún listado por ahí tirado en México. O en España es difícil porque hay muchos podcasts. Pero en México o quizás en Colombia o quizás si hay un listado latino en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los tres países donde más reproducciones yo tengo es México, Estados Unidos y España. Entonces, ¿quiere decir que el top one dominicano es mejor que te invita un café? Absolutamente no. Ni te invita un café que tiene posicionamiento ahora en 182 países. Tampoco es mejor que otro. Es un tema de nicho. Entonces, yo comencé mi podcast y yo tuve la oportunidad de posicionar mi podcast en el mundo completo. Hay podcasts que se han dedicado a posicionarse a nivel local y yo se los respeto. Entonces, por eso yo quizás nunca aparezca en un char local, a menos que sea de una plataforma que yo haga. No voy a aparecer. ¿Por qué? Porque la mayor parte de mi público no está en mi país. Que quisiera fuese así, pero no es la realidad. Bien, cierro disclaimer. ¿Qué hacer para aparecer en los charts? Bueno, vamos primero en los rankings. Para tú aparecer en los rankings, ya tienes que conocer cómo funciona el ranking. Entonces, si el ranking de... Tú quieres aparecer en el ranking de Spotify a nivel local. Bueno, es que solamente es a nivel local. Perdón. Bueno, pues entonces yo te propondría a hacer un plan de publicidad o de promoción de tu podcast a nivel local y que solamente des la opción a la gente de que te encuentre en Spotify. Es decir, solamente mencione Spotify para que todos vayan a Spotify. Ten en cuenta que la inversión publicitaria en promoción no garantiza que la gente lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque acuérdate que el podcast es de nicho. Si tu tema de nicho es muy poco demandado en tu país, mira, tú puedes invertir millones y no te vas a posicionar porque no te van a escuchar porque no le interesa. ¿Ves lo delicado de esto? Ahora, si tú haces un podcast para complacer morbo de la gente, de estos genéricos que hablan de todo, claro que se posiciona. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a ese tipo de contenido morboso o contenido popular. Así le dicen, ¿no? Eso es otra cosa. Pero puedes hacer una campaña de publicidad en Spotify, redirigir a todas las personas que hagan clic en el enlace a Spotify y ahí ver los resultados. Y entiendo que en dos o tres días ya estarías dentro del ranking. Yo llegué a estar en el ranking de Spotify, incluso en el top 10, dentro del top 10, cuando comenzó Spotify a recibir podcast. ¿Por qué? Porque ya yo estaba, desde que ellos crearon la plataforma ya yo estaba, pero llegaron podcast nuevos y fueron desplazando Te Invito a un Café porque se posicionaron mucho mejor a nivel local. Otra manera de aparecer en los listados también o en los rankings es, bueno, otra manera no. La manera general es promoción, promoción y elige la plataforma donde tú quieres entrar en los rankings y haz un plan de promoción para que la gente escuche tu podcast. Que tu podcast no esté en algún ranking o en algún listado no es malo. Claro que te suma, pero no es malo tampoco, porque quiere decir que probablemente tu podcast se escucha en diferentes plataformas. Y eso es lo bonito del podcast. El podcast no es un medio centralizado en una plataforma. Spotify no es la plataforma de podcast, pero por mucho no. Apple Podcast tampoco. No hay una plataforma, la plataforma de podcast no lo hay. Fíjate, hoy hay personas escuchando mi podcast en YouTube. ¿Quién lo hubiese pensado? Un video con una imagen fija. Sí, así es. Entonces, si tú no apareces es porque quizás tu público está disperso en diferentes plataformas y listo, no pasa nada. Si tú entiendes que tu podcast se puede posicionar aún siendo de nicho, haz tu plan de promoción, le dirige a las personas hacia una sola plataforma para que la escuchen ahí. Y esa plataforma detecta las reproducciones y evidentemente te va a ir dando posición en los charts. Otra, ahora sí, otra cosa que tienes que tener en cuenta, que no es otra manera, pero un detalle que tienes que tener en cuenta es que tu podcast debe estar alimentado constantemente. Debe estar activo y debes publicar constantemente. Hay plataformas como, por ejemplo, E-box, Castbox, que les encanta tener contenido fresco. ¿Por qué? Porque el contenido fresco llama la atención. Speaker también. Entonces tienes que estar en esas plataformas publicando de manera recurrente y verás que eso también te ayuda a sumarte algunos listados. Así que a trabajar, si he dicho, a poner estas estrategias a favor de tu podcast para llegar a más personas y luego me cuentas cómo te fue. No olvides unirte a nuestra comunidad de podcasters, podcasters.pro, así es, esa es la dirección, podcasters.pro. Nos vemos dentro en Discord y seguimos conversando al respecto de este tema. Que te vaya súper bien, feliz día, larga vida al podcasting y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Chao. 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 Gracias.